Las medidas de seguridad que se implementarán en los muelles de Quintana Roo serán permanentes y acordes a los lineamientos internacionales en la materia, aseveró la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Ricalde Magaña. Como parte de las mejoras en materia de seguridad para los más de 11.000 pasajeros que diariamente transitan en ambos muelles, a partir de la próxima semana comenzarán a funcionar cuatro arcos de seguridad, dos en la terminal marítima de Cozumel y dos en Playa del Carmen. Además, el Instituto de Educación Náutica y Portuaria de la Dirección General de Puertos llevó a cabo la evaluación en las terminales marítimas de Puerto Juárez, Isla Mujeres, Punta Sam, Playa del Carmen, Chiquilá, Holbox, Chetumal, Calica, San Miguel y en los transbordadores de Cozumel para conocer los niveles de seguridad de cada uno de los muelles. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.